Noticieros, Rancherita del Aire. Que hay adentro precisamente de la institución bancaria. El motivo, pues obviamente que estuvo cerrado el pasado sábado. Producto de que fue día del empleado bancario. Además de que, bueno, la época así lo está prácticamente demandando. La gran cantidad de personas que acuden a cobrar algún depósito. Obviamente por las prestaciones. Conviar un cheque, prestaciones de diciembre, ahorros, aguinaldos, etc. Hacer movimientos, el pago de alguna cuenta, algún saldo pendiente. Pues ha estado provocando largas filas en el exterior de los bancos en esta ciudad de Piedra Negra. Hemos hecho un recorrido por los diferentes bancos de la ciudad. Y bueno, pues prácticamente en todos los casos, en todos los casos. La situación es similar. Noticieros, Rancherita del Aire.